Este año se llevó muchas capacitaciones para el personal, que es la carrera del combatiente, que la tienen que hacer, así que bueno, se empezó en Bolsón, Bariloche, en la central, y mañana están terminando, que vendría a ser uno de los últimos cursos de motobomba, que lo están haciendo gente nuestra, y entre 95, 6 chicos de acá de Bolsón, en Bariloche, haciendo el curso. Bien, así que reunidos la delegación del Bolsón, con Bariloche también en conjunto, brigadistas de toda la zona, ¿no? Sí, sí, el split de Bolsón-Bariloche, en algunos participaron del split de Conese y Beltrán, pero en este caso hay de Bariloche y de Bolsón, y cerrando los últimos, uno de los últimos cursos, como te decía, para esta temporada, que fueron bastantes, por suerte, y terminando algunos trabajos que nos están quedando pendientes del año pasado, que si bien se nos vino la temporada y no lo pudimos terminar, así que uno de ellos es en el Cerro Piltriquitrón, verán en la tarde quema o en la mañana muy arriba, es un helipunto que se está haciendo, y terminando un camino como para que pueda entrar un cuatriciclo o una camioneta con herramientas si es necesario. Estas últimas semanas estuvieron trabajando mucho en la región del Manso por las inundaciones, ¿no?, de esta situación del río Foyel y el río Manso que se unen durante el invierno, una temporada de mucha agua, y han trabajado allí con los vecinos. Sí, como decís vos, nos pidió el Ministro que colaboremos con la zona del Manso, de cual se trajo el forraje en un camión del Split de Bariloche hasta el Manso, y bueno, después con los móviles nuestros y con la gente de la comisión y pobladores, colaborando también repartiendo forraje en el Manso. Así que bueno, mucho trabajo, así que seguimos trabajando y colaborando y a ver si antes de la temporada podemos terminar con estos dos o tres trabajos puntuales que nos faltó terminar el año pasado. Bien, eso es lo que más les preocupa, terminar con estos trabajos de prevención. Sí, sí, que son trabajos clave, como te digo, en el Piltri es un helipunto que no había dentro de una propiedad que pedimos permiso. Así que bueno, la semana que viene, según las condiciones. Y también, como te digo, en este tiempo, con la gente que hay hay que cubrir las guardias, porque nosotros tenemos guardias, las 24 horas tenemos guardias. Hay mucha gente, nosotros nos tomamos la licencia en invierno para, a partir del 15 de noviembre ya no nos podemos tomar la licencia, así que con la gente que nos va quedando, ir terminando estos trabajos puntuales que te digo. Julio, ¿cómo se preparan para la próxima temporada? Sabemos que habían algunos temas pendientes con el gobierno provincial, de pedido de personal, equipamiento también, y el panorama, bueno, sabemos que ha cambiado muchísimo después de las elecciones primarias. ¿Te has podido reunir con alguien del Ministerio? Sí, hemos estado en reuniones con el Ministerio, en contacto con el Ministro, y bueno, reparando lo que se rompió el año pasado en incendios, móviles como para que nos agarre una temporada con el equipamiento, sobre todo y la movilidad reparada para arrancar la temporada, que sabemos que ya estamos en septiembre, octubre, y ya en noviembre ya nosotros, el 15 de noviembre, si no estaríamos arrancando como todos los años la temporada de incendios. Bien, así que va a ser, sabemos, unos próximos meses austeros, seguramente que van a tener que tratar de trabajar con los materiales y con el recurso humano que tenemos, ¿no? Sí, sí, se ha ido incorporando gente al área técnica, combatientes, lo que hemos pedido, lo que estaba previsto, la gente ya está todo, entró la que le habíamos pedido, así que bueno, es conversación si van a haber más contratos o no, pero por ahora, tratando de arreglar todo el equipamiento, que en los incendios se rompe, así que con el respuesto y todo que hay acá en la central, se va reparando todo eso. Y bueno, y viendo también la posibilidad de esto, de, como recién hablábamos, viendo la quema, cuando la vamos, si bien la gente llama, por ahora está todo habilitada todo el día, hay lugares que todavía no se puede quemar, como sea en la zona del Manso, que no se puede quemar, la gente no ha quemado, así que bueno, iremos viendo, evaluando cómo viene el tiempo. Claro, por ahora no hay límite de restricción de las quemas, porque sigue el frío y porque hay mucho residuo forestal, ¿no es cierto? Sí, sí, si bien acá se ha quemado bastante, hay lugares que, como te digo, el Manso no ha podido quemar nada, todavía hay lugares en los campos que todavía no se ha podido quemar, por la cantidad de agua que hay, así que evaluando eso, y también, el personal sigue con el servicio de chipeo, que llama a la central todos los días, poda, haciendo trabajo todo preventivo para que nos agarre una temporada con, siempre hay mucho combustible, pero este año, como te digo, se ha quemado mucho, se ha chipeado, como la gente se ha acostumbrado a venir a pedir el servicio de chipeo, y donde no se puede quemar, todos sabemos que hay un lugar restringido, la gente, si bien siguen quemando, pero se ha usado este año el servicio de chipeo bastante. Bien, eso es importante. Y bueno, remarcar esto, que todavía no hay fecha límite, así que que aprovechen los vecinos los días que no llueve para poder limpiar sus terrenos, ¿no? Sí, sí, que aprovechen todavía, todavía se puede quemar, el que no haya sacado un permiso, los martes y los viernes acá en la central se emiten todavía los permisos sin costo, así que bueno, en principio se había empezado a cobrar, pero después, por decisión de acá de la central y de las otras, y hablar con el ministerio, los permisos se entregan sin, porque la idea es que la gente saque el permiso y tenga su permiso y lo lean en el momento que va a realizar una quema. Claro, lo importante es que el vecino cumpla, ¿no?, con esta legalidad de tener el permiso y de que esta quema se sepa dónde se está haciendo y en qué horario, ¿no? Sí, sí, eso es fundamental, que vengan, saquen el permiso, estén registrados, porque la gente llama, a pesar que cuando hay columnas grandes en ese tiempo no hay incendio, pero la gente llama, que está bueno, el personal va, nosotros tenemos las cámaras andando, vemos las quemas, así que lo principal es que venga, saque su permiso y tenga el permiso de quema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!